La imitación de Cristo, Julio 18 Hijo, para poseerlo todo es necesario que lo des todo y que ni siquiera seas de ti mismo. Recuerda que el amor propio te hace más daño que ninguna otra cosa del mundo. Estarás más o menos apegado a las cosas según el amor y el afecto que les tienes. Si tu amor es puro, sencillo y recto, no serás esclavo de ellas. No desees lo que no te es lícito poseer, ni poseas lo que te puede estorbar y quitar la libertad. Es increíble que aún no te hayas entregado a mí desde lo más hondo de tu corazón con todo lo que puedes desear o tener. ¿Por qué te dejas consumir por una inmensa tristeza? ¿Por qué te cansas con inútiles preocupaciones? Asume mi voluntad y no sufrirás daño alguno.